Hoy, Gordon y John Bao están a punto de tener una competencia amistosa durante la cual descubren cuál de ellos es el más genial. ¡Todos a bordo! Y ahora, nuestros contendientes demostrarán sus habilidades en la entrega de carga. Todos sabemos que a Gordon no le gusta participar en este tipo de actividad. ¡Oh! ¡Qué rampa tan empinada! ¿Puente complicado? ¡Oh! ¡A Gordon no le gusta empujar vagones! ¡Y acaba! ¡Oh! ¡Parece que John Bao está atascado! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Oh! ¡El puntaje se convierte en 1 a 0 a favor de Gordon! ¡Y ahora ríndete! ¡El desafío de la agilidad! John Bao está asustando a Skiff y se supone que Gordon debe atrapar el cofre del tesoro. ¡Oh! ¡Oh! ¡La indignidad! Bueno, la tarea no es con mucho muy simple. Ahora veamos qué tan bueno es John Bao. ¡Ja, ja! ¡El cofre está atascado! ¡Estaba tan cerca! Significa que la puntuación sigue siendo la misma. 1 a 0. ¡Y ahora! ¡El desafío de Tira la Soga! Se supone que los contendientes se acercan unos a otros y descubriremos quién de ellos es más poderoso. Independientemente de todos los esfuerzos de John Bao, ¡Gordo se está llevando la victoria! ¡La puntuación se convierte en 2 a 0 a favor de Gordon! ¡Y ahora estamos comenzando el desafío de carrera! ¡Descubriremos qué locomotor es más rápido! ¡Oh! ¡Y un bajo se adelanta en la curva! ¡Gordon, empuja! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Hasta ahora van bastante apretados! ¡Y... ¡Jong Bao gana! ¡El puntaje está cambiando! ¡2 a 1! ¡Mmm! ¡Esto se está volviendo intrigante! ¡Y el último, pero el desafío más complejo! ¡Se supone que los contendientes deben demostrar todas sus habilidades! ¡Velocidad, agilidad y poder! ¡Vagones, puentes difíciles, rampas y túneles de voladura! ¡Wow! ¡Qué pista tan genial! ¡Mi amigo, ponle me gusta si estás de acuerdo! ¡Oh, mira! ¡Ayudemos a Gordon aquí! ¡Empuja, Gordon! ¡El reloj corre! La última sección con curvas antes del final ¡Y... ¡57 segundos es el resultado de Gordon! ¡Veamos si John Bao puede vencerlo! ¡Si logra hacerlo, el puntaje se igualará! ¡Si no lo hace, Gordon ganará todo el desafío! ¿Y a quién estás apoyando? Déjame saber abajo en los comentarios en nuestra comunidad ¡Oh, oh! ¡Parece que John Bao necesita ayuda! ¡La mitad de la pista está detrás! ¡Vamos, John Bao! ¡Acelera! ¡La última curva! ¡Y... ¡Oh, hombre! ¡John Bao se está cayendo del camino! ¡Su tiempo es de 1 minuto y 6 segundos! ¡Y eso significa que Gordon está ganando en esta ronda! ¡Y en todo el desafío con el puntaje 3 a 1! ¡Felicidades, Gordon! ¡Gracias a nuestros contendientes por un gran espectáculo! ¡Y gracias a nuestros queridos espectadores por estar con nosotros! ¡Suscríbete, comparte, ponle me gusta, comenta en nuestra comunidad y presiona el timbre! ¡Versión en inglés en el link en la descripción! ¡Chao! ¡Bienvenidos a un desafío de carreras a lo largo de una pista muy larga llena de obstáculos! ¡Nuestro primer contendiente es Merlín! Hoy, los motores deben atravesar muchos obstáculos diferentes Túneles, rampas y puentes difíciles Por lo tanto, será bastante difícil para cada contendiente Llegar a la meta de forma independiente ¡Oh, mira! Merlín ya ha cubierto la primera sección de la pista sin ningún problema Veamos si puede llegar a la meta con la misma confianza ¡Ah! ¡Un pequeño atasco aquí! Pero Merlín logró hacer frente y continúa su aventura ¿Un poco más para ir? ¡Sí! ¡Está terminando! El resultado de Merlín es de 49 segundos Nuestro próximo contendiente es el Huracán Lo conoces, ¿verdad? ¡Como una tormenta! Sube la rampa con un vagón lleno de metal fundido No parece ser simple para él Pero Huracán le fue genial con esta tarea Juzgando por su cara Huracán está seriamente preparado para la victoria Y no va a rendirse ante sus amigos en este desafío Mis amigos, si están de acuerdo con Huracán Pónganse su me gusta ahora mismo Y si buscas a alguien más Cuéntanos en los comentarios en la comunidad Mientras tanto, Huracán se acerca a la meta Un poco más Y la bandera está levantada ¡47 segundos es el resultado de Huracán! ¡Bien hecho! Y ahora, una locomotora ¡Lexi! ¡Vamos, Lexi! ¡Todos creemos en ti! Hasta ahora, la parte más difícil de la pista está atrás Y los puentes difíciles, junto con los túneles, quedan por delante ¡Ten cuidado, Lexi! ¡Intenta no quedarte atascada! ¡Oh, oh! Un pequeño problema aquí Pero Lexi lo hizo frente Y ella va con confianza a la meta ¡Vamos, Lexi! ¡Empújalo! Última sección de serpentintes ¡Acelera! Agarra el ritmo ¡Y Lexi está terminando con el resultado de 52 segundos! ¡Buen rendimiento, Lexi! En nuestro último contendiente ¡Steven! Alias, el cohete ¡Esa es una máquina de vapor vieja Pero llena de vapor que aún puede ser realmente rápida! ¡Oh! ¡Steven se está atascando! Parece que necesita nuestra ayuda para salir ¡Y de nuevo el mismo problema! Pero a pesar de todos sus atracos ¡Steven corre con confianza hasta el final! ¡Y él está levantando la bandera a cuadros! ¡Wow! ¡Solo 40 segundos! ¡Ese es el mejor resultado del desafío de hoy! ¡Felicidades, Steven, por tu victoria! ¡Excelente resultado! ¡Gracias a todos los contendientes por participar en este magnífico desafío! Y gracias a nuestros queridos espectadores por estar con nosotros Por favor, comparte este video con tus amigos ¡Chao! Tres equipos y tres miembros en cada uno de ellos ¡Bienvenidos al desafío de Relevos en Equipo! Hoy descubriremos ¡Qué equipo es el mejor! ¡Entonces! El primer equipo que se presenta aquí Está representado por los alegres diesels ¡Dart, Phillip y Salty! ¡Vemos a Dart de terminar su sección de la pista Y ahora Phillip está flotando en el ferry! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, amigo! Y ahora es el turno de Salty ¿Quién debe saltar de la rampa? ¡Oh, sí! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué gran habilidad! ¡Y aquí está el final! ¡El resultado del primer equipo es 43 segundos! ¡Buen trabajo, motores! ¡Bien hecho! Y ahora, un equipo más de diesels Se compone de Paxton, Diesel 10 y Diesel ¡Hey, Paxton! ¡Cuidado! ¡Oh, hombre! Paxton se derrumbó en el agua ¡Pero Diesel 10 continúa con el desafío! ¡Wow! ¡Se quedó atrapado en el ferry! ¡Qué desgracia! Bueno, parece que tenemos que intentarlo de nuevo ¡Bien! Paxton recorre su sección de la pista por segunda vez ya Diesel 10 no tiene problemas en el ferry ¡Esperemos que no se estanque y siga su camino! ¡Y por fin! ¡Diesel 10 lo ha conseguido! Por lo tanto, la tarea más difícil queda para Diesel ¡Saltar desde la rampa! ¡Y salta! ¡Sí! Diesel está demostrando confianza en sus habilidades ¡Está terminando! El resultado de este equipo es de 48 segundos No es mejor resultado Pero de todas formas fue espectacular ¡Buen trabajo! Y ahora veamos que tiene el tercer equipo para nosotros Se compone de Steven el cohete Etienne y Hugo ¡Ah! Parece que tenemos los motores más rápidos del mismo equipo Aquí Etienne debe tener cuidado de contactar con el agua Porque es un motor eléctrico Todo está bien Y ahora Hugo, con la hélice, toma el relevo Ahora tiene una gran oportunidad de volar ¡Sí! ¡Qué vuelo! ¡Buen trabajo, Hugo! Sí, el resultado de este equipo es de solo 42 segundos Y este es el mejor resultado en el desafío de hoy ¡Felicitaciones al equipo de Steven, Etienne y Hugo! Gracias a todos los contendientes Y gracias a nuestros amigos por estar con nosotros Hemos visto un espectáculo increíble hoy Suscríbete, comparte, ponle me gusta Comenta en nuestra comunidad Y presiona el timbre Versión en inglés en el link en la descripción ¡Chao!